¿Cómo están bros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis videos de videoreacción slash análisis en el canal. Como ya sabrán, pues hace una semana exactamente hice también una videoreacción a la nueva cinemática en este estilo del cual ya estamos acostumbrados, al estilo que vimos en Worlds of Draenor, al estilo que vimos también en Legion, en las cuales vemos un poco más de contexto sobre los personajes que estarán jugando un papel importante en esas expansiones. Y en este caso, la primera cinemática que logramos ver fue un poco sobre los neruvianos que estaremos conociendo dentro de War Within. Y ahora estamos saltando ya directamente a los personajes como tal, y en este caso es el personaje de Aleria, en este corto llamado Luz y Sombra. El video está en español, latinoamericano, mis bros, si quieren verlos en los demás idiomas estaré dejando los links abajo en la descripción del video. Y pues estaré reaccionando al video porque es la primera vez que lo voy a ver y ya después hablamos y les voy hablando un poco más de contexto a sumo sobre los pedazos de lore de historia que estaremos viendo. Ya con este primer plano ya nos damos cuenta de a dónde vamos, ¿no? Es una historia tal vez mezclada con la guerra de los trolls, con los altos elfos, ahí en Luna Argenta de... con Luna Argenta de fondo. Y ya se ve un poco más como una animación, lo cual es algo genial que legítimamente estuve esperando. Estuve tal vez esperando una evolución en este tipo de cinemáticas y es genial que por fin nos lo estén dando. Así que vamos a ver las cinemáticas juntos, mis bros, y de ahí hablamos ya, nos explayamos con todo esto de la historia. Un pequeño teaser. De pequeños nos enseñan a venerar la luz, pero cuando yo la miro, solo veo fuego. El fuego del dolor, la pérdida y las decisiones que tomé. Sofía. Kelthalas. Mi hogar. Hasta que llegó la Horda. La Misteria. Mi familia había jurado proteger al reino. Y eso hicimos Cuando Sylvanas y yo luchamos juntas Luchamos como una Pero el conflicto crecía Y mi hermana y yo nos alejamos cada vez más ¿Cómo puedes irte? ¿Eliges a la Alianza por sobre Kel Talas? ¡Nuestro hogar! Nuestro reino no es lo único que peligra Si no derrotamos a la Horda, otros caerán Tengo que irme Pero estás abandonando a tu familia Hago esto por nuestra familia Ese día perdí a una hermana Si hubiera sabido que mis acciones hallarían el destino de Sylvanas ¿Habría tomado otra decisión? Abandoné mi hogar para luchar esta guerra hasta el final No sabía lo lejos que me llevaría Pero a pesar de la guerra Encontré al amor de mi vida Turalyon Turalyon Y luchamos juntos batalla tras batalla El chat de los chats Hasta que fuimos tres Pero tras los confines de nuestro mundo Nuestros enemigos se fortalecían Puedes pelear aquí ¿Por qué te empeñas en marcharte? La única opción es llevar la lucha a ellos Antes de que sea tarde Si no lo logramos Yo lo cuidaré Solo vuelvan Regresaremos muy pronto, Arathur Si hubiera sabido que mi hijo ya sería un hombre cuando volviera a verlo ¿Me habría ido? Me había entregado todo a esta lucha Solo me quedaba mi ser Para dar No había otra forma Para derrotar a la oscuridad Tenía que hacerla parte de mí Así que eso hice ¡Dios mío! ¡Nerd, ven, Aleria! ¿Qué precio? Turalyon Que me había conocido y amado Y que había luchado a mi lado Ya no me miraba igual ¿Qué has hecho? La sombra Nos salvó No Preferiría haber muerto a verte caer ante la maldad Turalyon no entendía Pero no podía culparlo Si hubiera sabido que entregarme a la sombra lo alejaría Habría elegido otro camino No Todo lo que hice Lo hice por un motivo La guerra es sacrificio Y yo he sacrificado todo Para proteger a los que amo Para mantenernos a salvo Y si tengo que sacrificarme Para proteger a nuestro mundo No No dudaré No dudaré Me parece interesante Me parece interesante Que la mayoría de las cosas que está diciendo Aleria Al final del sacrificio y todo lo demás Son cosas que ya hemos escuchado antes ¿Verdad? Con un personaje que queremos bastante Con el gran Chad Illidan Tempestira Así que Está en el mismo camino Se está poniendo prácticamente en la misma posición Aleria De que está dispuesta a sacrificarlo todo Con tal de proteger a Azeroth Con tal de proteger a toda la gente Que quiere Que ama Y que No sé pues Tienen Hasta cierto punto tiene un deber Aquí estamos viendo Este Las primeras imágenes Voy a ir deconstruyendo un poco La cinemática Para ir entendiendo Qué cosas van pasando Aparte de lo que ella está diciendo Obviamente Pero vemos a Aleria Pues Aleria Originalmente estaba destinada A ser la guardabosques La general Guardabosques De Lunargenta Iba a ser la cabeza De Lunargenta Prácticamente Y para los que no sepan Cómo funciona esto Ella sería Prácticamente la general Del ejército Y a la vez Está el rey Que en este caso Era el padre de Caltas Anasterian El portador De la Felomelorn Una espada De los magos Que asumo mucho Ustedes conocerán Y aquí justamente sale Están hablando Del ataque de la Horda En este tiempo La Horda Se había aliado Con los trolls del bosque Y ellos tenían Pues esta rivalidad Fuerte con los altos elfos Porque los altos elfos Se habían asentado En una de las zonas Que anteriormente Había sido una zona Como importante Espiritual Para los elfos Para los trolls del bosque Entonces aquí Estamos viendo Más o menos Esa primera parte Donde ella ve A los orcos Ve a su madre De hecho Liriza Que todos los nombres Se parecen Liriza Aleria Silvanas Beriza Pero ahí vemos A Liriza Ella es Liriza Beriza Veloz La antigua general De Luna Argenta Y a la hora De morir Pasa este peso Normalmente hubiera Hido hacia Aleria Pero termina Yendo a Silvanas Porque Aleria Rechaza esta posición Porque no se veía Como una guardabosques No quería este puesto Y Silvanas Legitimamente Estaba más preparada Para ello Le iba mejor Esa posición Y aquí vemos Aleria Informándole A los altos elfos A la mesa de comando Está en el centro De la reina Asterian Con su copa Todo este Ostentoso Todos poderosos Es el consejo De guerra Y ahí le está informando Sobre La invasión De los trolls A sus tierras A su zona Y ahí vemos Pues La guerra previa El ataque De los trolls De la horda Porque en un primer momento La horda Apoya a los trolls Del bosque Logran de hecho Avanzar dentro De las tierras De los elfos Pero ya justo Antes de Terminar Por así decirlo De terminar De torcer el puñal Dentro de los altos elfos La horda Decide virar Y dirigirse Al Lordaeron Que era el foco De poder La fuente Del control humano En Azeroth En ese tiempo Y para la horda Era más importante Terminar con Lordaeron Por esto es que Los elfos del bosque Terminan Separándose De la horda Deo Los trolls del bosque Terminan separándose De la horda Y Luna Argenta Logra sobrevivir A estos ataques Porque originalmente Estaban perdiendo Aquí vemos La cicatriz La división Obviamente también De las hermanas Acá vemos De hecho Otro momento Importante en la historia Que Para los que no sepan Quien es este personaje Es el hermano Menor De las hermanas Brisa Veloz Y este elfo A ver Voy a ver si lo logro Para Ahí está Ahí para no generar Tanto amor Voy a no verle La cara completa Pero él es Lirat Brisa Veloz Era conocido Por ser como Un bardo Pero Realmente no luchaba No peleaba Y por esto mismo Cuando recién Lo están entrenando Por ahí Para ver Que se pueda defender Ahí justo Ataca la horda Justo ataca Los trolls del bosque Y terminan matándolo Y esto Definitivamente Sella Un antes y después En la vida de Silvanas En la vida de Aleria En la vida de Berisa Vemos estos momentos Importantes Vemos la separación Obviamente En las prioridades Entre Silvanas Y entre Aleria Y Silvanas No veía tal vez El problema A gran escala Sino que solo estaba Centrando en una argenta Y Aleria de hecho Si logra ver Todo el panorama Logra ver Lo que se podría Venir después Una especie de Jon Snow hablando Sobre que viene El invierno Y todo el mundo Peleándose entre ellos En sus castillos Mientras él sabía Que se venía Algo más fuerte Entonces algo parecido Sucede acá Aleria siento que En ese aspecto Siempre fue un personaje fuerte Siempre tomó Sus propias decisiones Inclusive el hecho De estar con Turalyon También fue una De esas decisiones En las que Originalmente Aleria No tenía mucho amor Por él Lo veía pues como Como alguien molesto Y poco a poco Comenzó a agarrarle cariño Mientras luchaban En contra de la horda En contra De los invasores De este mundo Y obviamente Turalyon Todo un chat Era el chat De los chats Mis bros En ese momento Estaba en su prime Era un portador De la luz fuerte Un general Un comandante Lideraba con carisma La gente Y era todo lo que Un paladín Actual Querría ser Y ahí vemos También el nacimiento De Arathor Vemos justamente Están viendo Ahora mismo Se asume Hacia el portal Oscuro Donde Eventualmente Terminarían Cruzando el portal Oscuro Para ir A llevar la guerra Hacia El Draenor Antiguo En ese En ese tiempo Era todavía Un Draenor antiguo Ya después Obviamente Con Nersul Y todas estas cosas Que hizo Terminó explotando El mundo Y se terminó Transformando En el terrayente Que ahora conocemos Pero en ese momento Estaban yendo Pues a Iban a llevar La guerra Hacia ya Para terminar De una vez Con lo que quedaba De la horda Y asegurar Supuestamente El bienestar De Azeroth Ya después Mucho tiempo Mucho tiempo Después De hecho Entendemos Que era parte De Que la horda Existiera Que la horda Esté en Azeroth Que era necesaria También Para poder Después Proteger Ambas fuerzas Tanto la alianza Como la horda Proteger al mundo De todas las cosas Que se vinieron Luego Pero aquí Vemos La decisión Más fuerte Que han tomado Ellos como pareja Que es dejar A su hijo Atrás Dejar a Arathor Mitad humano Mitad elfo Y se lo dejan A Berisa Berisa También mi persona Mi hermana Favorita Que no le dan Tanto protagonismo Pero estoy esperando En algún momento Y aquí Asaltamos A los mil años En los cuales Hay una historia Para los que no sepan También mis bros Hay una historia En la cual nos relatan Lo que hicieron Alera y Turalyon Durante toda su ausencia Cuando el planeta De Draenor Estalló Ellos son Llamados Por el poder De la luz Ellos son llamados Al ejército De la luz Y de hecho Es la Narusira La que comienza A hablar Directamente Con Turalyon Turalyon Poco a poco Empieza a escalar Dentro De los Este Dentro Del mismo ejército De la luz Pero en este tiempo Están en una misión Y para esto Ya Aleria Había estado ya Escuchando El poder del vacío Había estado Escuchando ya Estos susurros De hecho Sabía Que tenía esto Dentro No entendía Que podía Tocar Al poder del vacío Y pedir Su poder Pedir su ayuda Y aquí es el momento Justo cuando lo hace Por primera vez En este momento De desesperación Cuando ven que están A punto de matar A Turalyon Cuando ven que todo Está perdido Ahí invoca El poder del vacío Y se vuelve Mega OP Miren Está rotísima Mis bros Si fuera una heroína En Heroes of the Storm Estaría destruyendo Todo el mapa Allá sola Y abre Un portal del vacío Para colmo Está rotísima Y ahí se lleva Turalyon Y aquí empieza La gran división Entre estos dos personajes Porque no solo Turalyon La ve como ¿Qué has hecho? ¿Por qué has Llegado a tomar Este poder? Porque lo separa Ni siquiera se pueden tocar Como pueden ver Hay un rechazo Grande entre estas energías Pero más que eso Ve el poder A gran escala Porque él Siendo Un miembro Del ejército De la luz También tiene intereses Que chocan En este momento Y la Narusira Inclusive le pide Varias veces Transformarla La fuerza Al poder de la luz Cosa que Turalyon Piensa En algún momento Logra Tal vez Tiene la idea Ahí en la mente Pero no lo hace Por el amor Que le tiene Por el respeto Que le tiene Por la confianza También que le tiene Que a pesar de estar Metiéndose En estos poderes Tal vez Ella pueda Controlarlos Y de hecho Aprende poco a poco A controlar Este poder Del vacío Que nunca está Al 100% Controlado En ninguna Entidad Siempre está ahí Tratando de torcer Tus pensamientos Tratando de torcer Quien eres Pero Aleria Al menos Es la que más Lejos ha llegado En este aspecto Aparte del caminante Intersticial O el peregrino Para mis bros de España Aquí estamos viendo Las cosas que hacen Aleria Las divisiones Los sacrificios Que ha tomado La pérdida De la relación Con Turalyon La separación De su hermana Vemos a su hijo Como lo deja Atrás también Y después Vemos el símbolo Que representa Aleria Y esta es La estatua De Aleria Y de hecho Este estatua Pues representa Muchas cosas Siento que Desde el punto de vista Que ahora mismo Vamos a ver De hecho es Turalyon La que está viendo Esta estatua Esto dice bastante No desde un punto lógico De ah es una persona Viendo una estatua No Desde un punto de vista Narrativo Desde un punto de vista Audiovisual Los que han hecho Este video Nos están dando Un mensaje claro Con esta imagen Es Turalyon Viendo la estatua Desde abajo Ve este Este símbolo De fuerza Este símbolo De justicia De sacrificio Esta heroína Máxima De la alianza Pero es su madre Y la ve Inalcanzable Desde abajo Hacia arriba Espero que me estén Entendiendo Y después vemos Su cara Desde el punto De vista De poder Desde arriba Viéndolo Hacia abajo De una forma Tal vez un poco Más sombría Con Claramente Con una expresión Afligida Con una expresión Este De dolor De tristeza Y eso Eso nos dice Mucho Desde un punto Audiovisual Vemos también Esta separación Que existe Entre Turalyon Y su madre Y como él Ha tenido que vivir Bajo esta sombra De Sus padres Son héroes Máximos De la alianza Pero realmente Nunca ha podido Estar con ellos No los ha podido Conocer Como tal Y poco a poco Han estado tratando De reconstruir Esta relación De hecho Hay Algunos Escritos Hay unos libros En los que Se puede leer un poco Esta relación Que tiene con ellos Pero recién Está como Cuajando Como creándose Formándose Entonces Todavía Turalyon La ve O bueno Arathor la ve Como algo inalcanzable Tal vez Y su madre Ahora con los poderes Del vacío Peor Está más separada De todo Porque ella tiene miedo De que sus poderes En algún momento Le puedan hacer daño A su propia familia Entonces Ella misma se aleja También Y todo esto Asumo Lo vamos a ver En más profundidad Dentro ya De la expansión De World Within Pero me parece Genial lo que han hecho Me parece genial Que estén evolucionando Mis bros Con este estilo De cinemáticas Que estemos dejando atrás Tal vez Este estilo Que también me parece Genial El estilo Al cual ya estamos Acostumbrados Del cual ya hemos visto La primera cinemática Con los neruvianos Pero que estemos saltando Ya a una animación Tal vez no es una animación Perfecta Como de una calidad Increíble Pero ya es una animación Que nos deja ver Un poco más Algunas cosas interesantes Algunos detalles Geniales Y que de verdad Espero con el tiempo Anime a los desarrolladores A lanzarse de lleno Y crear Tal vez una serie animada Por completo Porque creo que es la única manera De hacerle justicia A WoW ¿Verdad? Siento que con personas Es un poco complicado Por todo el CGI Y todo lo demás Pero una serie Al estilo Arkane Tal vez Con este 2D 3D Sería increíble Yo creo que con WoW Se podría lograr Ahí vemos una de las piedras Todo este proceso Más videos De hecho Creo que Más tarde O bueno Ya mañana Tal vez sale el PIR Así que estén atentos Al video de preguntas Y respuestas Por ahora Me despido Mis brochachos Pero como siempre Sigan siendo Igual De geniales Chao